Hola y muy buenas, hoy vamos a hablar sobre un tema, bueno en realidad hace dos días un chico de youtube me escribió una preguntita en mensaje privado, bueno la situación es que él tiene mucha experiencia como diseñador gráfico y tal, entonces desde el primer momento en el que adquirió una cámara reflex pues se ha empezado a disparar en RAW y en modo automático, pero lo que he entendido yo es que no está muy seguro porque a veces, claro, le puede salir un poco sobreexpuesta o un poco subexpuesta la imagen y creo que este era el tema, y hoy os voy a hablar de esto, bueno la cuestión es que en realidad este es el trabajo fotográfico, no es simplemente darle el botón sino pensar en la luz y en todo esto y decidir cuáles son los ajustes más adecuados para que podamos conseguir unas buenas fotos, y es verdad que a veces nos podemos equivocar con la exposición, hace, bueno hoy es martes, el sábado tuve una boda, y en un momento dado hemos cambiado de sitio, bueno no he cambiado de sitio, simplemente me he dado la vuelta y mientras estaba en sombra pues he cambiado a plena luz del sol y resulta que he hecho cuatro o cinco fotos totalmente sobreexpuestas, ¿no? y son cosas que pasan a veces, yo pues llevo bastante tiempo disparando en modo automático pero aún así a veces se me olvida, ¿vale? a veces se me olvida cambiar los ajustes, pero hay un ejercicio que me lo he inventado yo porque no sé, no he encontrado a nadie que pueda dar algún consejo de cómo practicar realmente la fotografía de esto en modo manual, ¿vale? entonces cómo mejorar disparando en modo manual, este es el tema de hoy y os voy a mostrar mi manera de hacerlo y es un poco rollo a veces, pero os quiero decir que yo lo hago y parezco un tonto porque voy por la calle, hago esto y la gente me mira y dice, pero ¿qué hace este? ¿no? ¿por qué hace esto? pero bueno a mí me da igual porque al fin y al cabo lo importante es desarrollarte y ser realmente bueno, entonces pues os voy a mostrar cuál es mi técnica de practicar en modo manual, bueno primero voy a usar un objetivo que tiene una distancia focal máxima de 85 milímetros, ¿por qué? porque cuando tenemos una distancia focal de 85 milímetros, o bueno si tienes un 18-55 pues estamos hablando de 55 milímetros, lo máximo que hay, en este caso el cambio de luz que hay entre un sitio y otro que no sea tan diferente, pues para la cámara es muy grande la diferencia, ¿vale? entonces lo estamos poniendo un poco más complicado, otra cosa, estamos en modo manual, voy a poner ISO 200, ISO 200, en esta distancia focal la apertura mínima es 5.6 con este objetivo, y entonces ahora vamos a jugar con la velocidad de disparo, este botón aquí, con este botón cambiamos la velocidad de disparo, ¿vale? y en el fotómetro que tenemos dentro en el visor, vemos que si lo vamos moviendo, se va ajustando y la idea es tenerlo en medio, activo, ¿vale? antes de nada, he ajustado mi cámara en fotos no RAW sino JPG, porque estas fotos no las voy a editar, son simplemente fotos de prueba y luego las voy a poner en el vídeo y no sirve de nada, simplemente las voy a poner ahí, no las voy a usar para nada más, por lo cual me da igual si están en RAW o en JPG, de hecho prefiero que estén en JPG porque si están en RAW tengo que editarlas, si yo no quiero editarlas simplemente quiero ver lo que he conseguido con la cámara, ¿vale? luego otra cosa muy importante es la medición de luz, la pongo en evaluativa, ¿vale? y ahora lo que voy a ir haciendo es enfocar en un sitio, medio, también los puntos de enfoque los tengo en manual, o sea que selecciono el punto de enfoque que quiero utilizar y del momento vamos a empezar simplemente con el punto del medio, enfoco y veo que estoy ahora mismo, saldrá la imagen sobreexpuesta con un paso, entonces muevo el botón este, el dial que es para el tiempo de exposición, a la derecha lo que sube el tiempo de exposición, antes estaba a 160, lo subo hasta 320 y ya lo tengo a cero y disparo, ¿vale? y me va a servir una foto buena, la idea es hacer esto, pero muy rápido cambiar desde ese sitio a otro con diferente luz, enfocar, medir la luz y disparar, ¿vale? al principio puede ser un poco lío, pero te garantizo que en 10 minutos tú vas a mejorar y si lo haces por lo menos una vez a la semana por 10 minutos vas a conseguir una velocidad bastante alta, ¿vale? ahora podemos estar en un mismo sitio, lo importante es tener sitios con diferente iluminación y diferentes distancias, ¿por qué? porque también yo quiero practicar no solo la exposición sino a la vez el enfoque, ¿vale? yo quiero enfocar rápido pero en algo puntual, o sea, por ejemplo, aquí hay un poquito de hierba, quiero enfocar en una, en algo muy específico, algo muy pequeñito, o sea, que tiene que ser un enfoque muy preciso, ¿vale? y tiene que ser lo más rápido posible, ahora mismo yo no me acuerdo a qué velocidad tengo el disparador, ni nada de esto, simplemente voy a levantar la cámara, voy a enfocar y voy a ajustar la velocidad de exposición, ¿vale? así tengo el enfoque que, ¿vale? y ya está, y una exposición perfecta, casi perfecta, en realidad dispare en un tercio del paso de luz sobreexpuesto, lo que es nada, prácticamente muy cerca de la perfección y la idea es hacer esto, ir cambiando, así, así, un objeto cercano, un objeto lejano, ¿vale? para ir practicando también el enfoque a la vez que la exposición, incluso yo ahora mismo me lo estoy poniendo bastante complicado porque estoy a contraluz, ¿vale? y esto me está molestando muchísimo y la cámara, a la cámara le cuesta bastante, vale, incluso estoy, ahora estoy pillando una abeja, cosas más cercanas, ¿vale? vale, vale, pues ya tenemos unas cuantas fotos, ¿cómo seguir? esto podemos seguir haciéndolo y ahora no lo hago lo más rápido posible, puedo hacerlo un poquitín más rápido, pero no es esta la idea, la idea es hacerlo bien y poco a poco subir de velocidad y luego para complicarlo un poquito más, lo que podemos hacer es poner un tiempo de exposición lento, por ejemplo, 60, y ir jugando con la apertura, ¿vale? este botón de aquí es para la apertura, giramos así y así, y luego el tercer paso es jugar a la vez con la apertura, ¿vale? este dedo en la apertura y este en la velocidad de disparo, entonces puedes simultáneamente ir cambiando los valores, voy a intentar esto, por ejemplo, hay unos palos aquí puestos, yo voy a hacer dos fotos, la primera, yo quiero que se vea el palo y todo lo que está detrás borroso, en la segunda, voy a enfocar en el mismo palo, pero quiero que el fondo se vea nítido, ¿vale? y además que la exposición de las dos fotografías sea igual, ¿vale? primero bajamos la apertura, enfoco, ahí está, y luego voy subiendo la apertura, voy bajando de velocidad y ya está, y lo he conseguido, el problema es que estoy a contraluz y el enfoque tarda un pelín más, pero yo me lo quiero poner más difícil, porque cuanto más difícil te lo pones, más fácil será a la hora de hacer un trabajo o hacer unas fotos en las que no tienes tiempo para prepararte, para enfocar tranquilamente o lo que sea, ¿vale? esto es importante saberlo, y, por ejemplo, al girar a la izquierda, este dial, que es de la velocidad, bajamos la velocidad, lo que significa que subimos la exposición, y este, que es de la apertura, si lo movemos a la derecha, subimos la apertura, o sea que bajamos la exposición, por lo cual, ya sé que os estoy dando demasiada información, porque os vais a hacer un lío, pero prácticamente, si tú vas girando, vamos a ver, voy a hacer aquí una exposición mirando en la pantalla, si tú vas girando los dos, a ver, simultáneamente, uno en una dirección y otro en la otra, vas a mantener la misma exposición, ¿vale? un clic a la izquierda con este y un clic a la derecha con este, significa la misma exposición, simplemente, más o menos profundidad de campo, y más o menos velocidad, ¿vale? entonces, esto es lo que os recomiendo hacer y practicar, los que no tenéis nada de experiencia con el modo manual, y los que tenéis experiencia también, porque con esto vais a mejorar muchísimo, en el siguiente vídeo, vamos a hablar sobre algunos conceptos un poquito más concretos, sobre el disparo en modo manual, que os pueden ser útiles, ¿vale? gracias por vuestra atención, espero que he podido enseñaros algunas cositas interesantes, y nos vemos en el siguiente vídeo, ¡chao!